Está listo para ser profesional, está listo, está listo. Bueno, llamamos y recibamos con un fuerte aplauso a Ranger, que nos va a interpretar Mi Vida Eres Tú. Bienvenido, Ranger. Perdona, es que yo caminaba por aquí, en tu alcoba vi la luz. Perdona, mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona, la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi Vida Eres Tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi Vida Eres Tú Tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que tan mal lo puede uno pasar, ausentándose de ti. Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún Mi Vida Eres Tú Y solamente Tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi Vida Eres Tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi Vida Eres Tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!